¡Suscríbete al canal! 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 del asunto y que no vuelvan a ocurrir estas cosas. La migración es un derecho humano y si la gente lo puede hacer ordenadamente, siguiendo los protocolos, sin atropellar las leyes de otros países, sin poner en riesgo la vida de las personas. Esa es la manera. Amigos, recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también están en nuestra página web la www.c24.tv y además en todas nuestras redes sociales allí minuto a minuto estamos actualizando información de todo lo que pasa en Centroamérica y el mundo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.